¡Hey! Muy buenas a todos chicos, bienvenidos un día más al canal, mi nombre es Minimoo y hoy estamos en un nuevo vídeo de LSPFR pero esta vez no es ni una policía, es protección civil y es que a lo largo de estos años muchos de vosotros me habéis estado pidiendo mucha protección civil yo sinceramente, todos los servicios que salen... ¡Por Dios! ¿Qué era eso? ¿Un avión? Bueno, yo... Muchos de los servicios que salen son de policía, pero bueno, si nos lo montamos bien podemos gestionar algunas cosas como si fuéramos protección civil Hoy vamos con la protección civil de Pucharda, que un saludo para toda la protección civil de Pucharda Está este coche, que por cierto, todos estos coches los ha creado una persona que, lo siento ahora mismo, pero como ya sabéis lo dejaré en la descripción para descargar los coches y sus redes sociales Entonces, espero que os guste y vamos a ver qué nos depara el día de hoy Hoy me he venido por la zona de Los Santos, ¿vale? Que aún así daremos la vuelta por... Estaremos en la parte de la montaña Otra Minimoo, pero ¿por qué en la parte de la montaña? Porque... Es que Pucharda está en montaña O sea, no hay mar Y dicho esto, pues nada, no vamos a parar, que por cierto, este coche tiene luces rojas y no las vamos a utilizar porque la protección civil, pues no hace eso Pero sí que podemos hacer algún que otro servicio chulo Y ya se me ha ensuciado el coche, mira, como una vida real Vale, miren, justamente aquí reportan de que han atropellado un vehículo, hay un animal Y como veis, pues nos acercamos Podemos ir en código 3 y, bueno, lo que vamos a hacer ahora... Uf, es que está mal ¿Dónde está el animal? Pero bueno, vamos a ver si está la policía ahí Vale Lo que podemos hacer es lo siguiente Y es, vamos a colocar el coche así Yo soy partidario de parar tráfico, ¿vale? Pero visto que algunos de vosotros no os gusta mucho Vamos a poner el coche... Vale, que vayan lentos Si veo que es muy peligroso, este hombre va en manga corta porque no tiene problemas Buenos días, señorita Necesito su documental... Bueno, es que, claro, es que, claro Es que me sale la vena de policía y esto no lo puedo hacer porque es protección civil Pero sí que podemos hacer es... Señorita, sígame, por favor Ante todo... Para Pues eso Vale, véngase usted aquí, señorita Señorita, sígame Chiquilla Señorita, sígame De acuerdo Así Pero ¿por qué no me sigue? Ven, sigue Es como que quiere pero no quiere Bueno, este... Pues eso Vamos a limpiar esto Y vamos a parar el tráfico directamente Vamos a parar el tráfico Señorita No me gusta hacer esto, ¿vale? Pero es como que me siento en la obligación Porque es que... Así Vale, señorita Si es por su seguridad Si no es por otra cosa ¿Vale? Quédese aquí Quédese aquí ¿Vale? Quieta aquí Y... Quédese aquí Vale, vamos a pedir que venga Control de animales ¿Vale? Sí Sí, sí que esto no se hace Pero vamos a mover el coche Un poquito por aquí Vale A ver si viene Vale, control de animales está allí Vamos a hacer ahora un momentito Bueno, me dará tiempo de... Aprovecho para hacer la foto Vale, este señor es protección de animales Que viene con este coche Tengo que cambiar ese mod del coche Estamos cortando el tráfico Soy uno ¿Vale? ¿Cómo? Pero... Si pone que la... ¿Pone que la ha matado con un arma de fuego? ¿Se te ha caído? Bueno, da igual Creo que no pasará nada Fua, es que se lo lleva Vale, vamos a limpiar ahora esto de tráfico Vale ¿Puedo llamar al coroner directamente? Es que si puedo llamar al coroner Ah, vale Pero es que en realidad el muñeco no está aquí Vale Pues nada Es que en principio Me gustaría llamar A poder ser en código 2 La policía... La policía local Pero no creo que venga Vale, viene por ahí Pues nada Nada, señorita Que usted ya se puede ir Porque... No... Ahora Ya se puede ir Que tenga usted un bonito día Pues eso Venga, hasta luego Buenos días Bueno, primer servicio hecho Me gusta Es que tampoco Los servicios que he puesto Tampoco es que hagan... Mira, si alguien me está escuchando Y sabe hacer mods de llamadas Que haga llamadas Para protección civil Etcétera, ¿vale? Mira, un pájaro con lag Claro, pensar que no podemos Parar a nadie A lo mejor por esa razón El vídeo será más cortito De lo normal ¿Puedo encender estas luces? Ay, pero solo estas Bueno, da igual No pasa nada Vale No sé qué servicio es Dicen que hay Han llamado de un individuo Que está inestable Y que requieren Que venga la orden Bueno, las fuerzas del orden No somos las fuerzas del orden Que yo sepa O sea que me lo puedo aclarar En los comentarios Se lo agradeceré Y nada, mira Yo qué sé, chicos Perdonadme que haga Este tipo de servicios Pero Sé que esto es cosa de... No, esto es cosa de policía Esto no es cosa de... De protección civil Pero oye, mira No pasa nada ¿Sabes? Nos acercamos Paramos Acércate al individuo Y comprueba la situación Bueno, pues mira Buenos días, caballero ¿Qué ha pasado? A ver ¿Qué te pacha? Está enfadado Pero es que no... Es que no puedo hacer esto, tío Es que no puedo Bueno, mira Yo qué sé La prueba de alcoholemia O algo Yo qué sé Es que no... Parece que le estoy dando El ventolini Pero bueno Pues mira, chico Has bebido Pero yo, como no soy policía Vete de aquí Caminando, por favor Venga Pues cabréate Buenos días, señorita Buenas tardes Venga Ahí está Perfecto Esto está estupendo Este hombre Míralo Con qué tranquilidad se va Este hombre Se va a volar Está hecho estupendo esto Vale, pues vamos a continuar Vale, mira Posible Vale Este servicio sí que me gusta Porque dice que han reportado Posible explosión En un laboratorio De metanfetamina Y vosotros diréis Pero, mínimo Qué pinta la guardia Ay, la guardia civil Qué pinta la protección civil Bueno, pues a controlar el tráfico Hombre Y si somos los primeros en llegar Que seguramente seremos los primeros en llegar Pues podremos Yo qué sé Sacar a la gente Yo qué sé Como veréis Nunca me gusta Poner mucho la sirena Vale ¿Te imaginas que llevo y explota de verdad? Vale Yo ya cortaría tráfico aquí Pero bueno Como Ostras No No he hecho nada Ya estaba así cuando he llegado Localiza a los sospechosos A ver Chico Que soy protección civil A mí no me dispares No me dispares No me dispares Yo soy protección civil Yo soy amigo Se está quemando esto Y por allí se está escapando otra persona Vale El lado bueno es que vienen Yo es que Soy protección civil Pero No, no A mí no me dispares Chaval Vale Voy a ir a por esta persona de aquí ¿Dónde está? ¿Dónde está? Vale Y como Sí, hombre No ha sido Ha sido sin querer Espérate Vamos a A ver Vamos a comprobar Vamos a comprobar la herida Que esta señora apareció en medio ¿Sabes? Yo no me esperaba eso Entonces Vamos a esperarnos Tratamiento Vale El tratamiento ha fallado Pues nada Pues tenemos Tenemos que avisar A Bueno, en este caso Tenemos que avisar Esto Pero ya lo hago yo Porque sé que no van a venir Genial Pues nada Si alguno De protección civil De pucharda Me está viendo Lo siento por hacer Este tipo de servicios Pero bueno Espero que os haya gustado Y ahora Como buen curioso que soy Quiero saber Cómo está el incendio Que por cierto Puedo poner Que si tenéis Por cierto En protección civil De pucharda Seguidme en Instagram Hay en Instagram Bueno, también Si me queréis seguir en Instagram Pero seguidme por Twitter Y enviarme capturas De cómo son vuestros coches Que me haría ilusión De verlo Y dicho esto Pues parece ser Que los bomberos Ya han apagado esto La ambulancia ha volcado Muy normal en este juego Ah no Que no la han apagado Yo me puedo poner Un extintor y ayudar ¿Dónde está el incendio? Ostras, tú que ha muerto Uno, eh Ostras, que ha muerto Dos Pues nada chicos Ahora sí que sí Muchísimas gracias Por estar en un directo En un directo más Es que no estoy acostumbrado En un vídeo más Ya sabéis Suscribiros Si no lo estáis Para más vídeos Del SPDFR Nos vemos En el siguiente Adiós